El sábado se llevó a cabo el cambio de dirigente del país, y con ello Enrique Peña Nieto pasó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, quien desde ese momento ya se encuentra al frente de México. Con la salida de EPN del poder, uno de los privilegios que perdió la familia expresidencial fue su estadía en la famosa residencia de Los Pinos, misma que fue abierta al público desde la toma de protesta de AMLO. Una de las personas que más fue señalada durante la estancia en aquel lugar fue la ex primera dama, Angélica Rivera, pues algunos escándalos marcaron su nombre, el más famoso fue la sesión fotográfica para una revista de moda. Ahora que su esposo Enrique Peña Nieto dejó su servicio al frente del país, los cibernautas no perdieron la oportunidad de hacer comedia con la gaviota, ya que perder un lugar así siempre implica de alguna manera dolor. Rápidamente en internet comenzó a hacerse viral la reacción que tuvo la también actriz luego de que finalmente el sábado su permanencia en Los Pinos caducó. En la cuenta de Instagram Chamonique, se publicó un pequeño clip en el que se ve el sufrimiento de la gaviota, y fue acompañado por el siguiente mensaje, jajajaja la reacción de Angélica Rivera cuando le dijeron que tenía que desalojar ya la residencia de Los Pinos, sí. La grabación alcanzó más de 13.000 reproducciones hasta el cierre de esta edición. Con información de Instagram y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Gracias!